El Hogar de Paso La Milagrosa en conjunto con Manos Amigas y Pintando de Colores Mi Vejez estarán realizando este sábado 2 de marzo una Donatón en la cual buscan recoger recursos y bienes para enriquecer la calidad de vida de los que viven en estos hogares. En esta gran campaña llamada Donatón necesitamos de la solidaridad de los barranqueños, de ese buen corazón, que nos unamos este sábado 2 de marzo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde llevando alimentos no perecederos, pañales desechables, medicamentos, mejor dicho todas esas cositas que de pronto tengamos en la casa que no estemos utilizando pero están en muy buen estado y puedan ustedes de pronto hacer feliz o mitigar un poco esta necesidad que estamos pasando los hogares sería de gran ayuda para nosotros. Los trabajadores de estos hogares de paso están ejecutando toda la maquinaria necesaria para que la actividad sea un éxito como es el caso de Stephanie Zampallo, representante legal del hogar La Milagrosa la cual comparte que cualquier ayuda es bien recibida. Para el área de cocina, utensilios de aseo, platos, cuchillos, cucharas, electrodomésticos puede ser ya sea una campana porque necesitamos un extractor para que nos saque toda esta cuestión de la calor de la cocina también por ejemplo en las habitaciones, sábanas, colchonetas, almohadas todo eso lo estamos recibiendo. Los adultos mayores que residen en estos hogares recibirán con gratitud cualquier aporte que la comunidad de Barranca de Armeja desee brindarles.